Hola Cuando vivo solo solo en un horizonte falto de valor En la sombra y en Jesús es todo el negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí, aquí tú En tu mundo separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin del proyecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo yo viviré Cuando estás del panazo hay un horizonte falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí Oí Una luna hecha para mí Siempre iluminaba para mí Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Por ti Voyaré Espera Que llegaré Mi fin del proyecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Volaré 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 Por cielos y mares Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo yo viviré Por ti Volaré Volaré Por cielos y mares Por cielos y mares Por cielos y mares Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Abriendo los ojos por fin Contigo yo viviré Por ti Volaré 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 Que se escuchen las palmas Muy bien Gracias Gracias Lígima de Olí Lígima de Olí Lígima de Olí Lígima de Olí